Buenas a todos, soy Delos Ratero, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en The Witcher 3, Will Hoon, en un capítulo más en el que vamos a hacer la misión principal. Vamos a continuar con la de... Utiliza dos sentidos brujos para encontrar la caja de depósito, con lo que hay el libro sagrado para indicar que quieres verte con el espía. Gracias a Dijkstra nos dijo dónde estaba el lugar de reunión, así que vamos a tenerle... No, tampoco es una pescada, vamos a concertar una cita para obtener más información. Lo primero es ir al punto este del templo. ¿Qué? 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 Aquí. Aquí. Vale, pues vamos a la villa y pasaremos el tiempo hasta medianoche. Y así conseguiremos encontrar al espía, que nos podrá decir más cosas sobre Jasker y Siri, que es lo que nos interesa. Aquí también digo... Por cierto, ya he cambiado la espada, que dije que lo haría. He cambiado ya la espada de plata, ahora tenemos esta bastante mejor. Y bueno, y me la he hecho de congelación. Esta tiene un 6% de probabilidad de congelar, igual que la otra vez en cuando le he pegado a fuego a alguno, pues esta los dejará helados. A ver, quiero... me gustaría sacar la espada, pero que con los guardias y demás no creo que se lo tomen a bien. Viper, hemos abierto los cientos. ¿Como se han visto las runas? ¿Es verdad que el Alps brincha suбо ya no ha tenido que morir? Ooooh! Vamos al punto de reunión y esperamos. ¡Quieta! ¡Cuidado donde andas! Porque el... ...Sagabuchi está en honor con nosotros aún, eh... No hay que ir con cuidado. Porque no... ...no le dimos la información que quería saber y nos encargamos la puerta. Esconderse y esperar. Pues nos vamos a poner aquí. Ahora nos vamos a hacer militar hasta medianoche. Nos sentamos aquí en el cubo. Triss es la espía. El cubo se desplazó, el molde en las paredes, los desplazamientos en el cuadro. Parece que se ve como un pucco de su propio. ¡Shh! El cubo se desplazó. Y Triss me acompaña bien. Me gusta que venga Triss. ¿Este me suena? ¿Mengue? No. Indispuesto. Muy indispuesto. Como que me lo he cargado. No sé quién eres. Pero estás en profundidad. Seguro justo en tus nóstoles. Estás en profundidad, te aseguro. Pero responda a nuestras preguntas y te ayudaremos a salir. La respuesta a cada pregunta será la misma. ¡Sod off! ¿Qué os jodan? Así no se le habla a una dama. No hay manera de hablar a una dama. A una dama nunca. Pero a una dama. Puedes. No lo recomiendo. ¡No! 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 Voy a hablar. ¡Sí! 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 ¡No me olvides qué es esto! Buscamos a Jayce. Seguro a Dandelion. Sabemos que Manca lo capturó. Un amigo. ¿lo ves? era tan difícil. ¿Dudu? ¿Dudu? ¿Para quién trabajas? Descargan los huevos. ¿Dudu? Ay, Radavid. ¿De? ¿Para qué le dijeron a Radavid? Radavid. ¿Qué esperaba obtener por ayudarte a Menga? Se busca cerrar el campo. Antes de tus ojos. No hace sentido. Es fácil tomar una ciudad donde sus maestros han ido. ¡Bastard! Él pagará por esto. ¿Dónde ha ido Menga a Sikki con su tesoro? ¡Talga de cerrar! Si se realiza una palabra y no sabrá que Menga le diga. Sí, pero todavía digo que no sé una cosa. No te hace pensar. ¿Crees que está diciendo la verdad? Parece que es. ¡Eso es! ¡Eso es! Hemos aprendido todo lo que queríamos hacer. ¡Gracias de escucharlo! ¿Puedo asumir que podemos poner este incidente infortunado detrás de nosotros? No tan rápido. ¡Herold! Lo sé. Él ha visto mucho. ¿Por qué? He dicho que nunca... ¡Eso muere, o mi esposa es mía! Borraré la memoria, ¿verdad? Lo arreglaré de su memoria. ¿Pero...? ¡Pero me ayudé! ¡Pero me ayudé! No es así malo, te prometo. No es así malo, no es así malo. Le borramos la memoria. Mucho mejor, ¿eh? ¿Cómo estás? Hoy has sacado las gardas. ¿Cómo estás? Vamos a... ¿Cómo te sientes? ¿Pero? ¿Pero? ¿Cruel? ¿Vile? Puedo seguir. Pero tengo que salir de aquí. Ahora. ¡Va a casa, bebe! Luego, bebí a mí mismo. Te llevaré a casa. Hoy no. Por supuesto, quiere ayudarte. Pero... Por supuesto, es de Horda. Sí. Sabemos que está en la isla. Y estará allí hasta que Meenga le peda a la transferencia a Oxenfort, ¿verdad? Sí. El problema es que Meenga está muerto. Así... Ni nadie más sabe lo que. Podría haber escapado el fuego. Podría haber vuelto a la esposa. Podría haber... Él o alguien muy, muy similar. ¿Como un dopplero? Sí. Tu viejo amigo Dudú Biberveld ha impresionado al mercantil de la mitad. Dandelion aclaró que era más real que el original. Tanto que Vivaldi le dio un salón de varias mil cerdas sin dar un ojo. Pues vamos a hablar con Priscila. Adiós. Venga, pues vamos a ir. ¡Vamos! Nueva misión cuestión de vida o muerte. Esta será la de ayudar a... ¡Vamos! Vamos a dejarla en paz. ¡Vamos! 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 Vamos a contarle a Priscila que ya sabemos de dónde. Por aquí tenemos que ir a la posada esa guay. Donde los probadores cantan. ¡Vamos! 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 No se le puede ayudar. ¡Vamos! 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 Entonces del otro sobre la princesa Annie, quien se perdió en el rongos Fanny... Bueno, y por lo tanto, el rey edificio hopefully ponia la posada a muchos, con un arms abatto. Una de lasक לא�petas mustriRegas principal de lalia literaria. Energy por tuya. ¡Vamos! ¡Gruppa! Una 5 a 5. Hay una 5 de ataque. Sosiatel. Cuerpo a cuerpo. Tenga el mismo nombre. Venga. Contrabandista. Sosiatel. A una de estas que puedo cambiar. Vale, nos la llevamos. Y nos la llevamos. Llevamos unas cuantas cartitas. Adiós. Nos vemos. Tengo que ir a hablar con Priscila. ¿Qué tal, hombre? Tengo una pata en la cabeza. ¿Qué tal, Priscila? Creo que sé cómo liberar a Dandelion. Tengo un plan. Pero necesitamos a Dudu. Tenemos que encontrarlo. ¿Este plan? ¿Qué es? Nuestro amigo Doppler asumirá la forma de Menga. Si un Dandelion se movió a Oxenfort, podemos grabarlo en el camino. Me parece correcto. Por eso estoy hablando contigo. No ha reaparecido. Me dice que no fue así. Con la época DejaOY a Bashar hasta alone. Te avisó que este 알려zca la piel. living bueno deotar. Este piso. ¿Cómo sabes que no fue Dandelion? ¿Dudu no es mucho de un cantante? No, él simplemente habló sobre algo más que él mismo No Necesitamos convencer a Dudo a revelar él mismo ¿Alguien de amigos que podríamos dejar un mensaje con alguien que confía? Dandelion? Irina y Reynard, eso es todo realmente No es cierto que era muy amable con nadie He pasado la noche hasta la noche con el truco, en el escenario o en el público ¿Y así le gustó ir a las mamas? Sí, en realidad Maxi es sorprendente que no nos vio después de todo lo que sucedió Él seguramente podría haber contado por la ayuda de Foxen Hmm, entonces si estos mamas están listos para ayudarnos Necesitamos solo mencionar a Dudo Irina se acompañó profundamente en detalle Vale ¿Qué relación tiene? ¿Cómo se encuentran? Eso fue mi hacer Alguna noche abierta Maxi lay comatose en su vestibular Drunk como un otter Pensé en Dudo Es difícil imaginar un mejor actor que un Doppler ¿Y Dudo se reveló a ellos así? No pensé que era fácil decirle a nadie Pero Dudo y Irina se llevaron a los demás completamente Y de pronto Él se cayó tan desesperadamente en el teatro Que empezó a hacer con ti Sí, ahora Irina se siente terriblemente culpable Bueno Vale 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 Muy bien No es una buena idea Pero creo que algunas líneas suficien Además ¿Tienes realmente que Dudo se desvanece sus días atendiendo a las mamas que conoce de corazón? Entonces, ¿qué te sugieres? Tenemos que escribir un nuevo juego ¿Desde de scratch? Algo grande Algo grande Algo que atraerá a Dudo Así que, más importante Debería tener un titulo maravilloso Debería ser la palabra de la ciudad Si deseas, podamos empezar con esto de pronto Bien, supongo que podemos empezar a escribir el juego ¿Tienes ideas para el plot? En realidad, esperaba La clave es de convencer a Dudo de que puede confiar en ti Y que deseamos liberar Dudo Debería ser claros Aunque naturalmente Debería ser claros Debería ser claros Debería tener una estructura dramática ¿Puedo seguir adelante? No demasiado Hmm... Más o menos Más o menos No... No, mejor A su amada Hmm... Bien, me parece bien Buena idea Debería ser claros ¿Verdad? ¿Verdad? Lorenzo Moller Vale 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 Necesito un buen título Necesito un buen título Venturé a decir que eso es más importante que la historia en la propia Tengo algunas ideas Tal vez que la puedes elegir ¿Vas a considerar mi opinión esta vez? De supuesto Tenemos partners en esto Estoy solo en cargo Hay dos realmente buenas. La salvación de Doppler y un changeling que rescató por el triunfo de la hermana. ¿Qué prefieres? Vamos con la salvación de Doppler. Es más corta y más corta. Solo un problema. No hay Dopplers en esa historia. Solo una princesa y una hermana hermana. Nada más sencillo. Necesitamos simplemente cambiar a Doppler en la hermana. El mensaje, eso es lo que es importante. Un witcher llega y salve a Doppler. ¿Lo entiendes? Bien. Así que es una comedia. Estaba pensando más en las líneas dramáticas. Pero si prefieres algo más lento... Escucha, solo decidí y llegare a trabajar. Un drama, venga, un drama. Estás bien. El drama sería mejor. Muy bien, tengo que ir a trabajar. Bueno, tienes que...ipuliare un meanzo. Asi menos. Llega silencio o...umanos. ¿Pensas? Bien. Bien, ya que no necesitas ayuda con la escrita. Geralt, espera. ¿Una rima para Witcher? Ehhh... Hey, Witcher. Agh. ¡Puedo seguir quieta! ¡Menuda asistecica me he pegado! Vale, a ver que nos explique cuál es el plan. ¿Qué me acabo de levantar? No, Michelle. No sé. Estaba contando a reconocerlo por una espalda. ¿O solo... improvisar? ¿Podemos preocuparnos sobre eso después? Primero, debes tomar el script a Madame Irina. ¿Estás seguro que sabes dónde encontrarla? La trampa se presenta en el jardín de la butchera en el cuadro principal. ¡Vamos después! ¡Vamos! Venga. Pues vamos a llevarle el guión este. ¡Abajo! ¡Vale! 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 El libro principal. Sí. La otra ya la habíamos terminado. Es nivel 11. Vamos muy por delante de nivel. Creo que es culpa de los primeros episodios en los que me dedicaba a explorarlo todo y a matar y me distraía un montón. Pero bueno. venga venga, dame una Sí, uno. Aquí, solo quedes fuera de la vista, ¿eh? Es un gran maldito, estas mamas en la reunión. Como dicen, el barde debe ser un tóker. Pero el borde es un tóker. No sé, pero es que se necesita. ¡Ah, tú estás todavía aquí! Madame Marina, ¿puedo hablar? ¡Geralt, estoy con ti! Dandelion nos ha dicho mucho sobre ti. ¿Está con ti? No, pero espero que lo vuelva pronto para hablar sobre Dudu. Hmm... Vamos a hablar en mis puertas, en la parte del teatro. Serán no obstruidos. ¿Cómo puedo ayudar? No hemos visto Dandelion ni Dudu recientemente. Vamos a explicarle que Jester está metido en un lío. Eso es lo que he sabido, pero estoy curiosa de lo que es serio. ¿Se seducir a una esposa poderosa y ir a la escena? ¿O escribir un corte ofensivo sobre los precios del fuego eterno? Peor. Muchos. Voy a intentar ayudarlo. Tengo un contacto de Dudu primero. Pero él ha desaparecido también. Tengo un plan para la escena de la escena, pero necesito tu ayuda. ¿Puedo contarle a ti? Naturalmente, pero... ¿Qué podemos hacer posiblemente? Vamos a hacer una obra de teatro. Quiero escoger un juego. Algo que realmente atrae a la gente. Entiendo. Y esperas que también atrae a Dudu la atención. Así que debe ser un juego completamente nuevo. ¿Y quién lo escribirá? Priscila, en realidad. Está terminada escribiendo. Dice la historia de un periódico que rescua a un Dudu de una muerte de cierta. Mmm. Suena interesante. Debería ser felizmente. Pero primero tenemos que pensar en obtener la palabra. Y organizar alguna protección. Ushers. ¿Cómo puedo ayudarte a promover la palabra? ¿Cómo puedo ayudarte a promover la palabra? Y incluso los musculos en la pared de la harbour se escucharán sobre eso. ¿Dónde encontrarlos? Los han ocupado algunos habitantes en la habitación. Pero no puedo asegurar si aún están ahí. No los he visto en las calles últimamente. Pueden muy bien haber encendido su cuerpo. Y los acomodadores. Vale. Los encontraré. No te preocupes. Y los acomodadores. Vale. No es un buen puño. No es un buen puño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. No hay nadie apropiado. ¿Para probar las ruedas? Estás seguro encontrar a unos hombres que necesitan hacer cualquier trabajo. Para un poco de grado. Vale. Nos vemos luego. Gracias por ayudarte. Vuelvo a volver a ver si hayan encontrado unos musculos. ¿Vamos luego? Vale. Vamos a usar esto. Vamos a hacer primero esta parte. Nota diga. Hestep. No vamos aiar esto. No vamos aiar esto. No, separation. No. El marino de soulsantes. Pues nada, aquí me intentan matar, y les reviento la cabeza. Los petrólogos presenten mucho más, descuentos para clientes habituados. Se ha abierto la puerta, ¿no? No, no, no. No, no, no. Muy bien, pero no, 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 no. Entonces, se ha hecho un buen día, ¿qué buscas aquí? ¿Sería publicidad? ¿Otro matón? Tengo un trabajo para vosotros Vale, yo me encargo de la banda Me encargo de ellos, venga Venga Bien Digo que tengo a Fatso y sus chicos para dejarte sola ¿Puedes publicar la playa de Arena? ¡Claro! Pero... no vas a encontrarlo fácil Pero mi espada sí Venga ¿Qué más he matado a uno? ¡No estoy viniendo! ¡No me dais que lo digas de nuevo! ¡No me confío que el hombre nunca será sober ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes el otro? ¡Fatso! ¡Mira a lo que tenemos aquí! ¿Es solo yo o tienes ojos de gato? ¡Claro! ¡El gato estricto debe haber maldita su mamá! ¡No, no! ¿Y qué te das en la ciudad de fuego eterno? ¡Pero, no! ¡Lleva los Puffins sola! ¿Qué dimos que empezaron a los hemisfactores de Eirak? ¿La llamaron a un ormonger? ¡Las pronto se llenaría la misma palabra! ¡Para pronto se lo haría de la sola fuma! ¡Para que a esos poesistas vengan aquí! ¡Para que las frutas de las frutas de los monstruos de los cagos de los monstruos! ¡Aquí está! ¡Pues te reviento la cabeza! ¡Pues te reviento la cabeza! ¡Aquí está! ¡No se te quede! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡F*** sí! ¡Como! ¡Es suficiente! ¡Ah! ¡Qué olas! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar! ¡Aquí está! ¡Vamos a enseñar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡No fue nada! ¡Oh! ¡No fue algo, ¿verdad? ¡No me da creemos que nos olvidamos! ¡Nos vamos a retirar nuestras voces ráganos, para apreciar a la nueva playa de Arena! ¡¿Cuánto te haré? ¡No un cobre! ¡Nos ayudó! ¡No nos ayudó! ¿Por qué no deberíamos ayudarte? ¡Venga la mitad de la arena para venir a la playa! ¡Espera y ve! ¡Unas preparaciones rápidas y estaré en las calles! ¡Hasta la próxima! ¡Cuatrocientos metros! ¡Perdón! ¡Que me muero! ¡Pfff! ¡Y encima no hay... ¡Encima no hay sitio! ¡No hay, ahhh! ¡Y otra vez! ¡Ah! ¡No hay suerte! ¡Qué bien! ¡Papá! ¡Nosotivos! ¡Muy bien! Nuestro objetivo principal, que es conseguir acomodadores para la hora. Vale, bien, aquí por fin ya tenemos el viaje rápido. ¡Uff! Esto está ahí sin hacer nada. No es una lucha para enfrentar a los enemigos. Buena lucha. Hay un buen trabajo de pie ahí. ¿Estás desafiando a mí, o es que es el hielo que quieres enfrentar? Un luchador contra el hielo de Metina. Un instinto killer contra la Rage primal. ¡Todo bien! Me gustaría contratar a ti para ayudarte. Estamos estaremos un juego. Necesitamos hacer un rato de hielo. De hecho, quiero que te damos la fuerza. Tengan la paz y aseguren que no hay uno de los rato. No se siente, ni se siente. ¡Todo bien! Va, venga. ¿Qué pasa con un juicio? Si me golpea a Hal, te vas a trabajar para mí, gratis. ¿Ves? ¿Hel no es fan de dinero? ¿Fail romance? ¿Espera el riesgo? ¿Tienes algo especial para convencer? ¿Es una vida? ¿Eh? ¡Nos dos! ¡Same tiempo! Lo que yo os he dicho, os reviento a los dos, si queréis. ¿Qué si perdáis? ¡Oh, perdáis! Pero todavía nos haré tu pequeño trabajo. Solo pagaremos. Venga. Bien, luchamos ambos. ¡Vamos al cohen primero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Oh, maldado ahí. ¡No, no, no! ¡Ah, eh! Pues me parece a mí que no lo vamos a conseguir, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, tío! Vale. Venga. ¡Qué pena, tío! Me vale de correcto. Una buena peli. Una buena peli. ¡Uf! ¡Gracias! Pues nada, vamos a ir a hacer lo de la obra. A ver si encontramos a nuestro amigo el Doppler. ¡Estoy bien! Bueno, vamos a hacer viaje rápido, ahora sí. Ya lo hemos desbloqueado. Perfecto. Y venga, a la plaza. Vale, pues vamos a hacer la obra a ver si funciona. Supongo que sí. Tendremos que buscar a uno con una cicatriz. Que es lo único que le diferencia del resto de... Bueno, de la persona a la que copio. Aquí se pone la bala. ¡Oh! ¡Uy, se te ha caído! No, no, todo es solucionado. No, todo es solucionado. No, no, todo es solucionado. Estaba dispuesta a relajar mis standards para ayudar a Dudu, pero podemos tener algo muy interesante. Tengo muy claras ideas de quién es el servidor, el duro y la reina, pero no estoy segura de quién debería jugar a la reina y a la princesa. ¿Quién quiere representar al brujo? ¿Quién quiere jugar a la princesa? ¿Quién quiere jugar a la princesa? ¿Quién quiere ser un amatero? ¿Quién quiere ser mi primera vez trabajando con él? Pero estoy confiante que lo hará. ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Claro. La princesa. Bueno, tú tampoco estás mal. Venga, deberías hacer ver. y el príncipe y el otro vale pues no me la queda de poner este que va a ser peor pero tenemos que perder el papel vale vale te ganas bien la vida con esto estas performancias traen mucho dinero bueno, cambia en buenos días el cuadro no es capaz de acomodar a todos en otras ocasiones hemos ganado un montón de copas claro, debemos pagarle una tasa también eres un miembro del ensemble ahora gracias bueno, que bien venga vamos allá podemos comenzar ahora he mirado el script sin curiosidad podemos comenzar cualquier momento incluso ahora no 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 vamos allá a ver acto 1 no me no yo no lange mira time eso esa no pierde Vuelta, tu trabajo es una matters más tarda, que su monstruo se lo muestra de la noche, ¡Deguado, se ve duro, se muestra a la multiere, y una graciosa divina se le cuesta a tus críticas. Para matar a los enemigos más malos, fue por esto que me he hecho. Lo maté como mi llamada, no solo para pagar. Se ha agarrado el pecho, este malo de un heredero. Me aseguro que el heredero revela su figura verdadera. El monstruo reveló, el heredero va a caer. El heredero va a caer y caer su cabeza en una caja. Ah, mi hijo va a peor a su amor, esta heredera. Pero un heredero y una mujer. No, esto tiene que cerrar. Vale, acto 2. Creo que le ha cagado, eh. ¿Quizás esté escondido? Quizás se lo escondió en una caja. O en una barra de cerveza. Uy, que lo han hecho mal. Mi querido. Llego que hemos escondido de nuestros heredores hermosos. En la estancia nos encontraríamos. En la decepción como mentes. Hoy va a terminar. Seré mi esposa. Esa es mi plazo. La hemos liado y lo hemos hecho mal. T-t-t-treason. T-t-t-on. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t-t, Alguien va a olvidar. C-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t. Hark, hark. T-t-t-t-t, T-t-t-t-t-t-t-t. Alguien va a breakar y lo es un empostor. Si la maña lo ame, parece que hemos perdido ella. ¡Vámonos, luchador, la esposa de la que hablé! ¡Unleas tu espada! ¡Vamos a la destrucción de la destrucción! ¡Stop! ¡Stop, esposa o hombre! ¡Tis mi amor! ¡Muy betrothed! ¡Muy betrothed! ¡Fear a Doppler! ¡Tis a thing most foolish! ¡Changing one's shape does not make one ghoulish! ¡Remember! ¡Tis not flesh a monster makes! ¡Más! ¡And a surfer of cakes! ¡Witcher! ¡Tis true! ¡This wretcher's foul suspicions! ¡No sé cómo lo hemos hecho! ¡Al principio mal, seguro! ¡The Doppler must live! ¡My daughter he'll wed! ¡Beast or man, she loves him truly! ¡Without dread! ¡Tis our tale's end, good folk! ¡And it's moral is this! ¡No monster is he whose shape can shift! ¡The Witcher is just a true Doppler's friend! ¡Ah! You can do not take a treat! But you foul page! In chains you shall end! Guard! Call the guard! Remove the traitor at once! Hey! You're the princess's command! Come up here! Come on then governor! Up you go! On stage! You never eat! You never eat! You never eat! You never eat! Come on! No need to be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. Come on! Go on! ¡Vamos! Que simplea, hostia. Que simplea, hostia. Con mucho gusto. Lo hemos hecho mal y salió parda. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Vamos, a muerte. Vamos, vamos a liarla tardísimo. ¡Ya que ha abrigado! ¡Oh! Vale, no ha salido como yo me esperaba. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, tengo que ir ahora con Dudo. No, no, no lo he visto. No, todavía está buscando. ¡Geralt! ¡Mastorable! ¡Has hecho genial! ¿Cómo se ríe esa mano a los años? Los chicos no creerían lo que les digo. Explica una cosa a mí. ¿Cómo te y Dandelion hemos conseguido desplegar a Reuven, Horson y el guarda templo en el mismo tiempo? No es como si lo hemos planeado. ¿Cómo lo lograste escapar? Sí, sé que Ciri regresó a Horsens para te encontrar. ¿Cómo se logró escapar? Me fui después de ella, queriendo seguir adelante, pero me hubiera sido una hindrante. Ella me llamó y me trató de cambiar de forma y desaparecer. Me intenté encontrarlos, Ciri y Dandelion. Es como si se volvieron a vapor. Me preocupando por mi vida, me cambié cada día, volviendo a alguien más. Me he pensado incluso volviendo a Ciri, para trickar a los perseguidores, pero... Slow down, Marmalade. Geralt. ¿Cuándo te viste a Ciri? Ha sido un tiempo, ¿no? Un tiempo, sí. Para mí, igualmente. Debe ser una cita de la última vez. Hacme un favor. Show City, por un momento. ¿Gilds? Que nos muestre cómo es, que así quiera tendrá una imagen de ella. No, qué guay. Sin la cicatriz en el ojo. Slave. Me siento extraño. Ambos de ustedes miran a mí, bug-eyed. ¿Es suficiente? Sí. Plenty. Bada idea. O se ha puesto un poco triste en nuestro... No, porque, tío. Lo hacía comer en tu piel. Podemos liberar a Jax. Podemos liberar a Jax. Cuando se vuelve a ir a Jax. Espera. No tan rápido. ¿Cómo soy de ser Manga? Y no tengo la noción de donde Dandelion está siendo... Pero nosotros sí. Mira, para comenzar... ¿Te vas a convertir en él? ¿Por qué? No uno sabe que Manga está muerto. No hay necesidad de preocuparse por estar expuesto. No hay que salvarte a ti. ¿Esto tiene algo que ver con el fuego en las barricas de la cintura de la cintura? Sí, fuimos nosotros. Estábamos en la zona. Solo recuerdo no verlo. Me encanta Zolta. Se lo pasa a ver siempre. Dandelion está en la isla de Tempel Isle. En la prisión. Tienes que descubrirán exactamente dónde. ¿Pero qué si se crean desesperos? Empecemos a preguntar preguntas. Yo creo que mi mejor acto no se va a pesterar al comandante de la cintura de la cintura. Además, eres un doppler y un actor. Y un actor y un doppler. Puedes darme la luz para improvisar tu camino a cualquier situación. Si quieres que te ayudas, te vas a desesperar en el corno y te transformas en un buxom wench, un jackdaw, o lo que más te gusta. Claro, es tan simple. Gracias. Escucha. Venga, vamos a beber una mostada. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Nos vemos en la ravina. ¡Wow! Espera. Espérate. ¿Qué pasa después? Espero que no me esperes que me siga como Menger, vivir como Chappelle, quemando el herético ocasional para mantener las apariciones. No, no. Una vez que se termina, esperamos de verte en el tiempo de Rosemarion, donde nos reuniremos todos. Para que se sientas como Badgers. Así que, se sienta. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. No es malo, no es malo en todo, por el primer tiempo de tuve, solo un par de pasos pequeños. La performance en general, ¿qué pensabas? No. No. Debería admitir que tu estilo de mamá es bastante minimalista. No. ¿Has estudiado en algún lugar? En Care Morhen. La expresión mínima significa el máximo efecto. Gracias por la cadena. Cuidado ahora. Vale. Vamos. Pues. Hemos completado la misión. Ha cambiado, ¿eh? Pone Poeta bajo presión. Misiones. A ver. Completada. ¿Cómo se llamaba esta? La de... Teatral. No. ¿Cómo se llamaba esta? Una solución teatral. A ver. La hemos completado, ¿no? Pues eso me ha parecido. Bueno. En cualquier caso, como ya no está, vamos a hacer... Vamos a liberar a nuestro amigo. Un montón de cosas, hija. Un montón de cosas, hija. Un montón de cosas, hija. Vale. Pues bien. Vamos a coger... Camino rápido. Y nos vemos allí. A ver. Un poquito más... No, no, no quiero esto. Todo aquí. Ahora. Vale. Pues... Venga, a ver si lo rescatamos ya. Y a ver, de misiones principales. Ahora nos queda. Tenía pensado. Hombre, está la de... Nos dijo que... Esta... No. Esta. Esta de aquí... Yo creo que esta es importante. Esta como la de... Esta. Estas dos son importantes, yo creo. Pero bueno, eso lo averiguaremos más adelante. Misión actualizada. Una solución teatral. Completada. Vale, sigue siendo. Vale. Y la nueva misión de historia. Vamos allá. Corriendo. Hacia la emboscada. Vale, un edad no escondido. Vamos a subir por aquí. ¿Qué tal, Zontan? Hacia la emboscada. ¡Está listo! ¡Ay! As soon as we catch sight of them, we'll block the road against a whole unit if need be. And... You know, I think it's a great plan all around, and I'm always glad to help. And... It's not like I'm not eager to crack some holy of the thou bugger skulls, but... Since we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him release Dandelion and be done with it? I don't know. There would be... Too suspicious. Think about it. Menga disappears, then shows up with a scar on his face to release Dandelion. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay with you? I can't stand it. Sitting at home, worrying about Dandelion. Vale. Never fear, my dear. You'll get your warble back. Just hope he's got his... Come on. I want to watch the rains and the presence of my lady. Go back to town. Please. I can't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Even go. Let us stay. Look at her. Oh, weepy eyed. Like a much save and his guts out there. Venga, la vamos a dejar. Vale. She can stay. On one condition. I know. As soon as the fighting starts, I'm just standing at distance. Bien. Chica lista. Not much happening just yet. And maybe some time before it does. Well, how about a game of Gwent? Venga, juguemos. Venga, juguemos. Venga, juguemos. Venga. Tenemos power, powering. Vamos a cambiar. Una de estas. Y bien. Y vamos a cambiar. Ahora, buena suerte. Bueno, pues nada. No nos vamos a quejar. Lo suelto a un arquero. Te voy a soltar el combo de doble arquero. Doble arquero. Jo. Yo estoy en veinte ya, eh. La mierda de los bichos estos que sacan más bichos. Buah. Eh, te saco esta. Esa es que era potente, eh. Nos vamos a poner en cincuenta. Vale. Ha pasado. Perfecto. Pues venga. Ganamos la primera ronda. Un espía. Vamos a usar a Dijkstra. Y dos carticas más para nuestro boli. Bien. Bueno, no está mal. Pero en general bien. Vale. Eh, vamos a jugar de esto. Y ahora vamos a usar el poder del héroe. Venga. Poder de héroe. Dale ahí. Y vamos ganando. Vale. Ahora va ganando él. Ahí. Una carta poderosa. Uf. Mmm. Antes vamos a jugar esto. Y vamos a recuperar a uno de estos. Y ya está. ¡Quemadura! Uh. Vale. Es nuestro turno. Esto. 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 Y ahora esto. Y así ganamos ya. Y ya. Y ya. Pues nada. Hemos pasado. Ya viene, ya viene. Se enfada, eh. Tiene mal perder, eh. Priscila. Venga. Estos dos además me queman. Hay que apuntar. Venga. Tirad un árbol. Enanos. Chaparlos. Chaparlos, chaparlos ahí. El primer árbol. ¡Pum! Dos caballos. Dos caballos. ¡Ah! ¡Al ataque! ¿Para qué? Vale Hola A ver A ver Venga, venga, por aquí, rápido Rápido, rápido Para arriba Venga, por aquí Rápido Rápido Espero que ellos estén bien Por aquí ¿Sigue el camino ahora? Solo son abejas Solo son abejas Vale Aquí, huellas de casco ¿Hacia dónde? Hacia allí Venga, a ver esa casa ya, ¿no? ¿Verdad? Venga a ver... pues venga vamos a seguir ahí había... un gorro pues nada, vamos a seguirlo, porque... Hmm, parece que podría haber empezado a limpiar ahí, ahí hay algo No ¡Vaya el agazo! ¡Vaya el agazo! ¡Vaya el agazo! Vale ¿Quieres salir a este hunter o no? Honest? Vamos a ver que todo se ha ido pero lo hará para un principio Aquí, la clave y la puerta en la parte Vale Vale Gracias Vale No, bueno Se han encerrado en la casa A ver, ¿qué es lo que ha pasado? A ver A ver, esto... pero si quieres abrir esto, coño A ver A ver Ahí, ahí... me había salido A ver a esto le falta un poco el la forma de poder seleccionar a aquí Venga ya, venga ya, espero que no sea muy lejos, venga ya, que cagada, que cagada, vale, bajar por las escaleras, vamos allá, carga, carga rápido, y ahora ya no te voy a parar a hablar con esta gente, venga, 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 carga, me está haciendo perder tú, vale, venga, supuestamente no ha retrocedido nada, vamos por aquí, no, no, nada más, ¿Quieres subir, quiero subir? Hola Joder Daryl, debes destruir todo. Tengo ellos justo donde les quería. ¿Qué están diciendo? Acabo de salvar el culo. Acabo de salvar el culo. ¿Dónde está Ciri? ¿Dónde está Ciri? ¿Cómo que no sabes dónde está? ¿Qué? 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 ¿Dónde está Ciri? Estabamos en la Isla de Tempo, corriendo de los hombres de Horson. ¿Para dónde? ¿Qué? ¿Misión de Ciri? ¡Sí! Vamos a acabar este episodio de forma épica. ¿Qué? ¿Mirulón? ¿Qué? ¿Es una especie de inimigas de en pena? ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Puedo decir algo más? No lo digo nada, sinceramente. Geralt, no es más la pequeña chica que se rodea por Kaer Morhen. Claro, ella es aún impulsiva, vivo, pero también es muy duro y sultante. La apple no cayó tan lejos de la árbol, me voy a decir. Claro. Ella se deslizó de nuevo. Yo estaba tan cerca. ¿Qué? She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talk to the Baron there. He's the one who helped Ciri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Yen's in Skellige, looking into traces she thinks Ciri left behind there. So, Skellige? Skellige. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dandelion. And I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the Rosemary and time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a sock bed with fluffy pillows. I think that's the least I know. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. Bye. 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 Vale, vamos a subir a entretenirnos con esto aquí. Añade protección y duración de este vídeo. Vale, vamos a ponernos, vamos a mejorar un poco esta. Vale, bueno, ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo, suscríbete, os reflejaréis, compartidlo en el siguiente vídeo. ¡Chao!